Me parece que en las próximas horas el presidente del jurado nacional de elecciones debe aclarar su opinión porque todas las prohibiciones no están en la constitución, las prohibiciones también están en la ley especial que es la ley electoral. No ha sido la primera dama Nadine Heredia, fue la máxima autoridad del jurado nacional de elecciones Francisco Tabra quien ha vuelto a alborotar el escenario político que se daría en el 2016. Comparto la opinión del doctor Sivina, la constitución no lo prohíbe, hay una norma de menor rango, una ley, pero esto se vería en su momento. Tabra precisó que todavía es prematuro pensar en ello, parlamentarios como Mauricio Mulder recuerdan que la constitución es muy clara y la ley electoral lo es más, no postulan ni los familiares ni la cónyuge del jefe de estado. Si la interpretación es que porque no está en la constitución se está habilitado, entonces invito al doctor Tabra que también postule a la presidencia de la república sin renunciar al cargo de presidente del jurado nacional de elecciones porque eso tampoco está en la constitución. Para algunos congresistas cuando hay una colisión entre la ley y la constitución se prefiere la carta magna, otros dicen que prevalece la norma, en el partido de gobierno dicen estar preocupados por otros temas. Es un tema de él, nosotros no estamos en eso, la primera dama está cumpliendo su función de tal y déjenla trabajar. Entonces no le ponga una agenda en la que ella no está preocupada. El camino podría despejarse con una modificación legal o constitucional, pero la oposición espera no llegar a ello. Así que yo espero que ella continúe en el trabajo que hace, que felicito, clara en la labor que le toca con el país y que en todo caso no se maree con este tipo de cosas que no le hacen bien al gobierno de su esposo. La tiene que fundamentar decididamente, porque no se puede de la noche a la mañana, sí, 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 ya, 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 cuando la constitución dice otra cosa. Entonces eso hay que, con calma, falta mucho tiempo. En tanto, la última encuesta realizada por CPI muestra heredia, con un 68% de aprobación a su gestión, muy por encima de la de su esposo, el presidente John Tumala, quien obtiene 46,8%. Del gabinete, Jara es la ministra que más respaldo obtiene, quien precisamente aparece continuamente con la primera dama. Ella indica que no se deben quemar etapas. Ella también le compete. Y cuando ya se convoque a un proceso electoral propiamente dicho, sería el escenario idóneo para podernos pronunciar respecto a las candidaturas de Gana Perú o de cualquier otra organización política. Hacerlo prematuramente es polarizar más al país. CPI entrevistó a 1.450 personas en zonas urbanas del país entre el 10 y 14 de noviembre. CPI entrevistó a 1.450 personas en zonas urbanas del país entre el 10 y 14 de noviembre.